¡Hola! ¿Qué tal? Aquí podemos ver los triángulos de 50 kilómetros pertenecientes a uno de los circuitos del récord del mundo de la carrera PXP Speed Race 2013, donde volaremos todo el artiplano granadino, zona norte de la provincia de Granada, Andalucía, España. Una zona espectacular para la práctica del paramotor, lugares muy bellos, llenos de contraste impresionante de los desiertos con los rondosos valles verdes. Siempre hemos mimado mucho que todas las palizas o puntos de estos triángulos se acerquen lo máximo a las carreteras o caminos para el mejor auxilio de los pilotos, en caso de parada de motor o que puedan tener algún problema. Se han diseñado varios triángulos dentro de las normas FI para tener una reserva ante cambios meteorológicos o contar con algún posible viento predominante los días de las carreras. Aquí podemos ver el triángulo número 1, número 2, número 3, número 4 y el número 5. Pasamos a ver cómo hay que volar en estos triángulos para la obtención de récord del mundo, según nos obliga la FI. Nos introducimos en el circuito un triángulo de los que hemos elegido, este sería el punto 1. Iríamos al punto 2, pilona o baliza número 2 del triángulo. Iríamos al punto 2, pilona o baliza número 3 del triángulo y volveríamos al campo a cerrar el tiempo. Aquí el piloto ya estaría en el aire, tendría que haber rellenado su parte de obtención de récord, haber tenido el permiso de los jueces. Como vemos la puerta está marcada por dos pilonas amarillas y la pilona roja que nos indica la dirección de entrada al circuito, al triángulo. Vamos volando, marcaríamos tiempo en este momento, se trataría de ir lo más recto posible a la siguiente pilona. Aquí se volaría el valle del río de Cúllar. Como vemos, con una carretera siempre al lado para la seguridad del piloto. Aquí el pueblo de Cúllar lo dejaríamos a la derecha y ya estaríamos llegando a la segunda baliza o pilona. La cual vamos a tener que bordear por detrás. Aquí, si quieres tener récord del mundo, debería estar por debajo de los 16 minutos. Seguiríamos nuestro vuelo en dirección a la baliza número 3, o pilona número 3. En este caso, en este triángulo, nos introducimos en una lengua de desierto. El piloto siempre va a tener que tener su altura de seguridad. Siempre mimar mucho su seguridad y ya nos estamos acercando a la baliza número 3. En este caso, tenemos que bordear por detrás. Si quieres tener aquí récord del mundo, deberías estar por debajo de los 26 minutos. A toda velocidad, nos marchamos al campo de vuelo a cerrar tiempo. En este caso, vemos cómo volamos el valle de Castillejar. Muy bonito por su contraste desierto verde. En unas poblaciones muy importantes, unas hace aquí, de hace más de mil años. Pasamos por encima de las cuevas de San Marco, en Amorel, y nos vamos al campo a cerrar el vuelo. A cerrar el tiempo. Aquí cerraríamos tiempo. Si aquí quieres tener el récord del mundo, tendrías que estar por debajo de los 39 minutos. 38 minutos sería el récord del mundo. Muy fácil. Se trata de unir el punto 1. Con la baliza o pilona número 2. Ir a la baliza o pilona número 3. Y al punto de inicio o final. Y cerrar tiempo. Cerrar tiempo. En este caso, el piloto que esté en el aire y haya cerrado tiempo, se le habilitará una zona de aterrizaje fuera de lo que es el circuito. Y tiene que dirigirse y aterrizar para no obstaculizar a otros pilotos que estén en el circuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!